Bienvenidos todos a una nueva masterclass del módulo de metodologías para la innovación, gestión de proyectos y el emprendimiento. En la clase de hoy profundizaremos en las metodologías ágiles para la gestión de proyectos, una de las cuales es la metodología Scrum, una de las metodologías más exitosas e identificaremos en qué tipo de organizaciones y para qué tipo de proyectos podría ser adecuada la adaptación de una metodología ágil en una compañía. Podemos distinguir básicamente entre dos tipos diferenciados de proyectos, aquellos que están perfectamente definidos desde su comienzo en lo que respecta a su planteamiento, objetivos y requerimientos o requisitos y otros proyectos en los que sin embargo es el proyecto el que se lleva a cabo para definir precisamente algo que en su inicio no se sabe todavía muy bien qué va a ser exactamente, existiendo únicamente una visión de lo que se persigue en forma de gran objetivo. Esta segunda categoría de proyectos que es muy habitual en innovaciones disruptivas requiere otro tipo de metodologías de gestión diferentes a las metodologías predictivas que vimos en la clase anterior, una metodología que permita trabajar con una inestabilidad de requisitos, unos requerimientos más inestables en un entorno de más incertidumbre que son las metodologías ágiles que también reciben el nombre de metodologías adaptativas. Este tipo de metodologías surgieron en el seno de empresas que estaban acostumbradas a competir en mercados muy dinámicos, empresas relacionadas con la vanguardia tecnológica en que competían en mercados en los que una mayor innovación, una más rápida adaptación a las nuevas demandas de los clientes y la reducción del time to market eran ventajas competitivas clave. Estas empresas descubrieron que para competir con éxito en sus respectivos mercados necesitaban algo más que la diferenciación, la calidad elevada o la reducción de costes. Era necesaria también la agilidad, es decir, una velocidad para llegar antes al mercado y la flexibilidad o capacidad de adaptación de sus productos y servicios. En este tipo de escenarios rápidos, inestables, no funcionaban, como comentaba al principio, las metodologías predictivas de gestión de proyectos basadas en la previsibilidad y en las garantías de cumplimiento de los planes iniciales, porque conllevaban innumerables modificaciones en los planteamientos iniciales, en la planificación inicial. Por contra, las metodologías ágiles consideran que las variables clave para adaptarse a estos nuevos escenarios rápidos e inestables son la recogida de retroalimentación o feedback continuo del entorno, es decir, de los clientes acerca del producto, el dotar al producto del mayor valor innovador posible, el gestionar el proyecto en el menor tiempo posible, el lanzar el nuevo producto al mercado lo antes posible y no concebir nunca el producto como un producto terminado, sino como un producto en continua evolución. En 1986, dos autores, Takeuki y Nonaka, analizaron un artículo publicado en la Harvard Business Review, que se denominó el artículo de New New Product Development Game, analizaron la forma que tenían determinadas compañías de desarrollar productos en entornos tecnológicos que lanzaban al mercado en tiempos inferiores a la medida del sector, lanzaban al mercado productos de un gran valor innovador. Lo que hicieron estos dos autores, Takeuki y Nonaka, es analizar las características que tenían este tipo de compañías en común, que eran compañías muy orientadas a la innovación, características comunes a la hora de desarrollar nuevos productos o servicios. Vieron cómo eran empresas que desarrollaban una cultura que asumía la incertidumbre e inestabilidad del entorno en el que se envolvía, una organización basada en equipos que se autoorganizaban y a los que se les dotaba de una elevada autonomía y empowerment, basada en estos equipos multidisciplinares que permitían el enriquecimiento mutuo entre los diferentes componentes del equipo, permitían el multiaprendizaje unos de otros. Compañías que utilizaban también en sus procesos de desarrollo de nuevos productos, utilizaban o concebían las actividades como actividades que se solapaban en el tiempo, es decir, con un modelo tipo rugby, en lugar de un modelo más de relevos que era más típico, digamos, con fases muy secuenciales y típico en las metodologías predictivas. Este tipo de organizaciones que, digamos, llegaba al mercado con productos innovadores antes que la media del sector, tenía también otra característica que era un control sutil frente a ese control rígido típico de las metodologías predictivas y una última característica en este tipo de organizaciones era muy relevante la difusión y la transferencia del conocimiento, tanto en el seno del proyecto, entre los diferentes componentes del proyecto, como en el seno de la organización. Influenciados por estas prácticas que detectaron estos dos autores, Nonaka y Takeuki, en entornos tecnológicos, en marzo del año 2001, 17 expertos software que eran críticos con los modelos de mejora basados en procesos, se reunieron en Salt Lake City para discutir sobre el desarrollo de proyectos. Estos críticos pusieron en cuestión determinados postulados del modelo de mejora basados en procesos como era el hecho de que con modelos basados en procesos se conseguían resultados extraordinarios aunque los integrantes del equipo fueran mediocres. Ese principio no era válido, vieron estos expertos software, cuando el tipo de proyecto requería una alta creatividad, una alta innovación y requería de mucho talento. En segundo lugar, también pusieron en cuestión el hecho de que los procesos fueran una ayuda y soporte para guiar el proyecto. Estos expertos consideraban que los procesos eran una ayuda y soporte para guiar el proyecto, siempre y cuando se adaptaran a la organización, a los equipos y a las personas y no al revés. Y en tercer lugar, estos 17 críticos lo que lo que cuestionaron es el principio de que la documentación, una documentación exhaustiva, pudiera en un momento determinado sustituir el valor generado por la comunicación directa entre las personas que conformaban los equipos, los equipos de proyecto. Estos 17 expertos resumieron en cuatro sus postulados que después, en lo que después se han denominado o se ha denominado el manifiesto ágil. Estos críticos, esos cuatro postulados o en esos cuatro postulados, valoraban a los individuos por encima de los procesos y las herramientas, al software que funciona por encima de la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual con el cliente y la respuesta al cambio por encima del seguimiento a un plan rígido. Esos cuatro valores inspiraron los 12 principios que forman el manifiesto ágil y que el alumno puede encontrar en la documentación del módulo. Esos 12 principios son un resumen de las características de los enfoques ágiles que los diferencian de los enfoques más tradicionales o de las metodologías más predictivas. Podríamos sintetizar en dos grandes objetivos los objetivos de las metodologías ágiles. Por una parte, dar el mayor valor posible al producto y por otra parte, reducir, como decía antes, el time to market. Dar el mayor valor posible al producto apoyándose, por una parte, en la innovación y por otra parte, en la flexibilidad, es decir, dotando al producto de una mayor adaptabilidad y posibilidades de evolución. En términos de time to market, es decir, el objetivo o el segundo gran objetivo de las metodologías ágiles es producir resultados en menor tiempo que los desarrollos tradicionales y lo consiguen mediante ese solapamiento o concurrencia de actividades que comentaba anteriormente, mediante la agilidad, es decir, con entregas tempranas del producto al cliente, con esa flexibilidad que prevé la evolución de los requerimientos y, sobre todo, apoyándose en la fiabilidad, pero no entendida como el aseguramiento del plan inicial, sino entendida esa fiabilidad como, digamos, el aseguramiento de que lo que se está construyendo es exactamente lo que requiere el cliente. En suma, las metodologías ágiles se adaptan al nuevo escenario de desarrollo de nuevos productos y servicios caracterizados por esa mayor velocidad e incertidumbre a base de flexibilidad y de agilidad. Podríamos decir que esos son sus dos grandes valores. En términos de desarrollo, en la metodología ágil, como comentaba, el concepto de fase que implica un trabajo secuencial se cambia ahora por el concepto de actividades. Las actividades son ejecutadas en cualquier momento por parte del equipo, de forma simultánea, siempre que se necesiten. Esto es, las actividades de requisitos, análisis, diseño, desarrollo, no son ejecutadas de una forma secuencial, sino de una forma concurrente. Además, el desarrollo ágil lo realiza un equipo integrado, es decir, un equipo que está formado por personas muy competentes, con perfiles y conocimientos que cubren todas las disciplinas necesarias y, digamos, este concepto del equipo integrado de la metodología ágil se opone a la especialización o al principio de especialización del trabajo del enfoque tradicional que vimos en una clase anterior en las metodologías predictivas. Es decir, el equipo único integrado de la metodología ágil, de alguna forma, se contrapone a ese equipo o a esos equipos especializados de las metodologías predictivas. Como ya se ha explicado, el desarrollo ágil parte de una visión a alto nivel del producto, de un concepto general y, sobre ella, el equipo produce de una forma continua incrementos en las funcionalidades, en la dirección apuntada por esa visión y en el orden de prioridad que requiera el negocio y que marque el cliente. Cada ciclo breve de desarrollo en la metodología ágil se denomina iteración y se acometen iteraciones hasta que la empresa decide no evolucionar más el producto en cuestión. Las etapas del desarrollo en una metodología ágil podemos resumirlas en cinco. Hay una etapa inicial que es la etapa conceptual donde se crea la visión a alto nivel del producto. Hay una segunda etapa que se va a repetir en cada iteración que es la etapa de especulación en la que se desarrollan o revisan los requerimientos o esos requisitos generales que se marcan en la etapa de concepto. Se crea una lista con las funcionalidades esperadas y se mantiene esa lista a lo largo de la iteración y a lo largo de las siguientes iteraciones, es decir, a lo largo de todo el proyecto, igual que se mantiene el plan o calendario de entregas asociadas a cada iteración. La tercera fase, después de la etapa de concepto y de la etapa de especulación, la tercera fase sería la etapa de exploración que es la etapa en la que se desarrolla o el equipo de proyecto desarrolla o lleva a cabo ese incremento del producto incluyendo las funcionalidades que se han determinado en la etapa de especulación anterior. La cuarta etapa sería la etapa de revisión en la que el equipo de proyecto y él y los usuarios revisan lo construido hasta ese momento para en la última etapa, la quinta etapa, la de cierre, que se produzca la entrega de una versión del producto esperado que previsiblemente va a necesitar futuras mejoras para no quedar obsoleto de tal forma que el cierre de una iteración de un ciclo no implica el final del proyecto. Se acometerán nuevas versiones del producto en posteriores iteraciones, en posteriores ciclos incrementales para ir acercándose cada vez más o de una forma progresiva a la visión de producto a ese a ese concepto inicial que se había marcado en la primera etapa. Básicamente, como digo, cinco etapas que forman el desarrollo ágil. La etapa de concepto, especulación, exploración, revisión y cierre de la iteración hasta concluir, digamos, y evolucionar el producto. Por otra parte, otra de las características fundamentales de las metodologías ágiles es que la modificación de los requerimientos no conlleva una gestión de cambios entendida como la entendía, por ejemplo, la guía PMBOK de, digamos, como del PMI como una de las metodologías predictivas más relevantes. Al contrario que en esas metodologías predictivas, al contrario que en la guía PMBOK, se consideran las metodologías ágiles que los requisitos evolucionan, se desarrollan y enriquecen durante todo el ciclo de vida, al igual que ocurre con el diseño. Como se ha explicado, en las metodologías ágiles el cliente conoce únicamente una visión del producto, digamos, que espera, pero por el grado de novedad, por el grado de innovación que requiere y por la velocidad a la que se mueve el escenario tecnológico y el propio negocio durante el desarrollo del producto y durante la ejecución del proyecto, hace que el cliente no pueda detallar con precisión o con mayor precisión cómo quiere exactamente el producto final. De tal forma que cualquier modificación de los requerimientos en los desarrollos ágiles es una información que enriquece o concreta más esa visión inicial o concepto a alto nivel del producto. Otra característica de las metodologías ágiles es la relevancia que tienen ellas la difusión y transferencia del conocimiento en el seno del proyecto y en el seno de la organización. Las metodologías ágiles consideran que la documentación no es prioritaria, sí es necesaria para transmitir información relevante dentro del proyecto y dentro de la organización, pero no es algo prioritario. Se deben producir los documentos que estrictamente sean necesarios para la toma de las decisiones. La documentación ha de ser corta y centrada en lo fundamental y no sustituye en ningún caso la comunicación directa, el valor que tiene la comunicación directa entre las personas que forman parte del equipo de trabajo, ni tampoco sustituye el valor que tiene la retroinformación o feedback que por ejemplo un cliente nos puede dar de un prototipo. En cualquier caso, en la documentación del módulo, el alumno podrá profundizar en la comparación entre metodologías ágiles y tradicionales en términos de principios, valores y demás. Centrándonos o concretando estas diferencias en lo que es el desarrollo de las metodologías ágiles frente a metodologías tradicionales, podemos resumir que frente a la especialización de la metodología predictiva, en la metodología ágil, digamos, el equipo no son equipos especializados, sino es ese equipo multidisciplinar, único e integrado. Frente a las fases de la metodología predictiva, en el desarrollo ágil está el concepto del solapamiento de actividades. Frente a los requerimientos muy detallados, en el desarrollo ágil tenemos esa visión o ese concepto alto nivel del producto. Y por último, frente al seguimiento muy rígido del plano inicial, de las metodologías predictivas, en la metodología ágil tenemos la adaptación a los cambios, la adaptación permanente a los cambios, digamos, como algo esencial o clave que caracteriza el desarrollo ágil. Sin embargo, determinadas técnicas ágiles como es el desarrollo iterativo, los calendarios a corto, el time boxing, enfoques más colaborativos con el cliente, este tipo de técnicas ágiles se están incorporando cada vez más a los enfoques tradicionales y muchas compañías, muchas empresas están adoptando estas técnicas ágiles que comento, evolucionando sus metodologías de gestión más predictivas hacia prácticas más iterativas que funcionen en los entornos donde compiten. Incluso el PMI, el Project Management Institute, ha elaborado ya en la guía PMBOK un capítulo de ágiles que se está comenzando a utilizar, aunque es todavía muy reciente. El PMI está impulsando una comunidad de prácticas ágiles centrada en la transferencia de conocimientos entre profesionales, recopilando en forma de foro las buenas prácticas en relación a gestión de proyectos ágiles. En el artículo que comentaba del año 1986, los dos autores, Takeuki y Nonaka, comparaban, como he explicado anteriormente, el proceso de desarrollo ágil con el deporte del rugby, donde el equipo entero, es decir, un equipo actuando como como un solo hombre, intenta llegar al otro lado del campo y pasar el balón, pasándose el balón de uno a otro, actuando como como un equipo único e integrado. Basándose en esta referencia al rugby del artículo de estos autores de Takeuki y Nonaka en el año 1986, en ese artículo de la Harvard Business Review, en el año 1991, otros dos autores de Greicy y Stollen se refirieron a esa aproximación en su libro a problemas malvados, soluciones virtuosas, se refirieron a esa aproximación como Scrum, que es un término propio del deporte de rugby y que significa mele. Scrum es una de las metodologías ágiles más exitosas o que ha tenido un desarrollo más exitoso. Aunque esta metodología Scrum surge fundamentalmente para el desarrollo de productos de base tecnológica, sus principios son generales y son válidas para otro tipo de entornos muy diferentes, no de base tecnológica, que sin embargo trabajen también con requisitos o requerimientos inestables y necesiten esa velocidad, esa agilidad y esa adaptabilidad. La rápida extensión de Scrum a estos otros entornos de desarrollo que no son de base tecnológica era previsible por la simplicidad de la metodología y se ha convertido Scrum en la metodología más popular dentro de los enfoques ágiles, la metodología sin duda más implantada. El modelo Scrum se apoya en el principio ágil del desarrollo iterativo que hemos visto anteriormente y denomina sprint a cada iteración que acomete en la fase de desarrollo. El modelo Scrum se ha de adaptar igual que las metodologías predictivas, se ha de adaptar siempre a las características de la organización, asegurando siempre que esa adaptación asegure los principios ágiles, ágiles o preserve los principios ágiles que comentábamos al principio. Scrum emplea una serie de prácticas para realizar un control ágil sobre el proyecto, prácticas como la revisión de las iteraciones al final de cada sprint, el desarrollo incremental al final de cada sprint se dispone de una parte operativa o de una versión del producto ya operativa que se puede inspeccionar y evaluar, la auto organización de los equipos de trabajo, son equipos de trabajo auto organizados que no autodirigidos y por último el enfoque colaborativo. Existe digamos la práctica de una alta colaboración entre los miembros del equipo y con el cliente en función de las capacidades y no en función de roles o puestos de trabajo concretos. Algunos de los principales valores en los que se apoya esta metodología Scrum son la delegación de atribuciones con una confianza o un empowerment muy grande que se le da al equipo de trabajo, el respeto entre las personas que conforman el equipo, la responsabilidad y autodisciplina que no se impone desde fuera sino que se auto impone cada persona en el equipo, el trabajo muy centrado en el valor para el cliente y el desarrollo de lo comprometido con el cliente y por último la información, transparencia y visibilidad del desarrollo del proyecto. A alto nivel podríamos decir que el proceso Scrum se basa en una lista de requisitos o de objetivos priorizada que concreta la visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto. Esa lista de requisitos priorizada contiene los objetivos o requerimientos de alto nivel del producto o proyecto, el cliente es el responsable de crear y gestionar esa lista que va evolucionando a lo largo del proyecto y a lo largo de toda la vida del producto. No es necesario que la lista sea completa ni que todos los requisitos estén desarrollados o detallados al máximo nivel, basta con que estén identificados con suficiente detalle aquellos requisitos más prioritarios con los que el equipo de trabajo empieza a trabajar. Cada objetivo o requisito se estima también en términos de coste de desarrollo, facilitado ese coste por el equipo, y también se cuantifica el valor que tiene cada requerimiento. Esto es lo que se espera que aporte al cliente, al negocio en términos de valor. De tal forma que la lista resultante de objetivos, dado que cada objetivo se cuantifica en valor y se estima en coste, esa lista se prioriza según el retorno de inversión de cada requerimiento en función del valor aportado por cada requisito en frente al coste estimado de su desarrollo. En la lista de requisitos o de objetivos se indican las posibles iteraciones que va a haber y las entregas esperadas por el cliente, cuáles van a ser las diferentes releases. Los requisitos de iteraciones futuras pueden ser más amplios y generales, es decir, no estar tan detallados a corto plazo como los requisitos de las iteraciones o de la iteración inmediata. En la documentación del módulo, el alumno podrá profundizar en los elementos ya más concretos de la metodología Scrum, las reuniones, la planificación del sprint, el seguimiento del sprint, la revisión de cada de cada sprint, los diferentes elementos que tiene la metodología, como esa lista de requerimientos del producto o esa lista de requerimientos del sprint y los diferentes roles que, digamos, entran en la metodología. Sin embargo, para terminar de dar unas pinceladas a la metodología Scrum, podríamos resumir la metodología Scrum con, digamos, varias ventajas derivadas de aplicar una metodología Scrum. La metodología Scrum, una metodología de desarrollo ágil como es la Scrum, evita el caer en la parálisis por análisis al inicio de un proyecto. Se puede iniciar el proyecto, se puede iniciar antes el desarrollo y el cliente puede empezar a obtener resultados útiles. Se evita analizar en detalle requisitos que no sean prioritarios, ya que estos requisitos no prioritarios pueden definirse más adelante e incluso podrían cambiar o reemplazarse por otros durante el transcurso del proyecto. Y, por último, la tercera ventaja, el proyecto podría, en un momento determinado, llegar a una situación en la que ya no mereciera la pena desarrollar los requisitos restantes. Si el ROI de esos requerimientos, es decir, digamos, el valor, un escaso valor de los requerimientos futuros frente a un coste elevado de esos requerimientos futuros, es decir, un escaso ROI de esos requerimientos futuros, pudiera no recomendar el, digamos ya, detener la evolución del producto y no seguir incorporando esas nuevas funcionalidades de escaso retorno de inversión. Pero, ya para concluir, las metodologías ágiles de gestión de proyectos, al igual que las metodologías predictivas, no deben ser aplicadas siempre en todas las situaciones, ni para todos los tipos de proyecto, ni en todas las organizaciones. Igual que en la que vimos en las metodologías predictivas, se han de tener en cuenta determinadas variables relativas a las prioridades, desde el punto de vista de las prioridades del proyecto, desde el punto de vista del negocio y del cliente, se han de tener en cuenta variables relativas al proyecto en sí mismo y al producto y, por último, variables relativas a la organización. En primer lugar, y dependiendo de la prioridad del proyecto en cuestión, aplicarán en mayor medida metodologías ágiles o adaptativas, tipo Scrum, a proyectos en los que la prioridad de cara al negocio, al cliente, sea la de aportar el mayor valor posible, la mayor innovación posible al producto final de cara al cliente. Esta prioridad, digamos, entra o es totalmente diferente al caso que veíamos en la clase anterior, en el cual la prioridad del proyecto podía ser el cumplimiento de un plan detallado o de un contrato rígido firmado con un cliente, en cuyo caso aplicaban fundamentalmente metodologías predictivas. En segundo lugar, vimos también para las metodologías predictivas que había que analizar otra serie de variables relativas al proyecto en sí mismo y al producto final, objeto del proyecto. Las metodologías ágiles o adaptativas, tipo Scrum, aplicarán también, en mayor medida, cuanto mayor sea la inestabilidad o menor definición tengan los requerimientos del proyecto, es decir, las especificaciones, a mayor inestabilidad de las especificaciones, aplicarán en mayor medida metodologías ágiles o adaptativas. Cuanto mayor sea la flexibilidad del producto final, es decir, cuanto mayor sea la maleabilidad del producto final, también aplicarán en mayor medida metodologías ágiles frente a metodologías predictivas. En tercer lugar, cuanto menor sea la criticidad o el impacto del proyecto desde el punto de vista de seguridad, es decir, cuanto mayor sea la tolerancia a fallos, también aplicarán en mayor medida metodologías ágiles o adaptativas, tipo Scrum. En cuarto lugar, cuanto menor sea el prototipado, es decir, más sencillo sea prototipar y mayor valor tenga el feedback o retroalimentación de un cliente a ese prototipo, aplicarán en mayor medida metodologías ágiles o adaptativas, tipo Scrum. Y por último, la quinta y última variable relativa al proyecto, es que cuanto menor sea el tamaño del equipo que acomete el proyecto, digamos, más sencillo y más valor va a tener la comunicación directa entre los diferentes miembros del equipo, y por tanto, aplicará en mayor medida una metodología tipo ágil, una metodología tipo Scrum. Por último, parámetros, hay que tener en cuenta también parámetros relativos a la organización que acomete el proyecto, de tal forma que las metodologías ágiles o adaptativas aplicarán en mayor medida cuanto menos jerarquizada y normalizada sea la organización que acomete el proyecto, cuanto mayor sea la madurez del equipo desde el punto de vista técnico, es decir, cuanto mayor sea la experiencia, el conocimiento o las competencias de ese equipo que desarrolla el proyecto, y por último, aplicará en mayor medida metodologías ágiles o adaptativas tipo Scrum, cuanto más orientada esté la organización a las personas y menos orientada esté a los procesos en términos de modelo de desarrollo organizativo. Por tanto, para concluir, y tal como destacábamos en la clase anterior, las empresas deben adoptar siempre la metodología más adecuada a cada caso, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad anteriores, esto es, en función de cuál sea la prioridad del proyecto desde el punto de vista del negocio del cliente, en función del tipo de proyecto o producto esperado, y por último, en función del tipo de organización que acomete el proyecto en cuestión. Con esto, habríamos terminado ese tercer gran objetivo que nos hemos marcado en el módulo, hemos hecho una introducción, o hemos visto una introducción a las metodologías ágiles de gestión de proyectos, profundizando en la metodología Scrum, y hemos identificado en qué tipo de organizaciones y para qué tipo de proyectos puede ser adecuada la adaptación de una metodología tipo Scrum. Ya para terminar, estoy leyendo estos días un libro de un emprendedor en serie que es Carlos Blanco, un emprendedor del mundo digital, ha escrito un libro que se denomina Los principales errores de los emprendedores, y en este libro, leyéndolo estos días, destaca Carlos Blanco un error típico en emprendedores digitales, dice lo siguiente Carlos Blanco, independientemente de que el proyecto de software sea grande o pequeño, costoso o barato, la no utilización de metodologías tipo Scrum o similares es un error. Es importante llevar un nivel alto en la organización y gestión del proyecto de software desde el principio, así tendremos claros los procesos a desarrollar y sus tiempos previstos. Sirva esto para, digamos, ilustrar la relevancia de lo que hemos desarrollado en la clase de hoy.